Bueno, vamos a empezar por Enzo Pérez. Ahora nos contará Samuel la última hora del Valencia esta mañana en Paterna. Por cierto, adelantamos que mañana va a haber un partido amistoso cerrado para los medios contra el Zenit de San Petersburgo, equipo que entrena un portugués, Vilas Boas, exentrenador del Tottenham y del Chelsea. Sí, nos han explicado que no va a ser un partido como tal, que no entendemos que es un amistoso de 45 minutos cada parte y nada por el estilo de Valencia. Entrenar a la mañana a las 10 y media de la mañana, cerrado, no va a haber momento para que podamos grabar con las cámaras imágenes y después durante ese entrenamiento de la mañana se incorporarán los jugadores del Zenit a jugar un partidillo contra los del Valencia, pero va a ser una cosa más de entrenamiento que no de un partido en sí porque estamos en medio de la competición y el Valencia ha entendido que esa es la mejor forma de hacerlo. Bueno, Enzo Pérez es el último fichaje, 25 millones de euros, una cantidad más que respetable, desde luego más de lo que tú le costaste al Valencia cuando jugabas en el Boca Juniors. Háblanos de él, tú lo conoces muy bien porque lo tuviste de niño, con 11 años. Sí, sigue siendo el mismo chico, sigue siendo el mismo chico honesto para el fútbol, es un chico muy trabajador. Técnicamente tiene sus cosas, yo creo que todavía no encuentra, no él el lugar, porque él donde lo ponga va a tratar de rendir. Después que lo haga bien, mal o regular, está a despensa de un montón de cosas, pero es un chico cumplidor, es un chico sacrificado, es un chico que el otro día salió que estoy seguro que no hubiera querido salir. El día del español. Sí, sí, no hubiera querido, porque la patada que le dan de atrás fue a los 7 minutos, creo. Sí, aguantó la primera parte entera. Sí, 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 y aguantó, por ahí cojeaba un poquito, pero aguantó, y él es así, eso le va a aportar al Valencia. Ese sacrificio que muchas veces extrañamos de algunos jugadores, pero Enzo es un chico muy honesto. La jugada realmente, se lesiona él buscando el balón, es decir, que no es una entrada por detrás, sino que él mismo se hace daño, ¿no? Sí. Mete el pie justo antes de que llegue el jugador del español, y entonces se lleva la patada en la parte posterior de la pierna. La duda que yo tengo es, ¿dónde juega mejor? Aunque pueda jugar en todas las partes del campo, porque a mí me da la impresión de que él es un jugador que ocupa mucho espacio, que ocupa mucho campo, mucho trabajo, pero no sé si es ese pasador, el media punta, como el otro día jugó, jugó por delante de Parejo y de Javi Fuego. Hubieron dos partidos, creo que fue el anterior, de visita, y aquí, 20 minutos, aquí en Mestalla, el último también, que parecía que era el Enzo Pérez que todo el mundo está esperando, ¿no? Levantar la cabecita, cambiar de frente, poner balones profundos, aparte de su pelea, ¿no? De su pelea natural, de su sacrificio natural. Y dije, uy, y después se apagó. O sea, yo creo que el sistema del medio campo, no sé si va tan con él, porque cuando juega Javi Fuego, él y Gómez, no me parece que no hay esa complicidad de juego, ¿no? Sí que hay marcas, sí que hay sacrificio y hay un montón de cosas, pero realmente si queremos dejarlo a Parejo libre, necesitamos. Bueno, yo creo que los tres, no sé si podrían jugar, jugaría con dos y dos, por ejemplo, otra idea, ¿no? Otra, otra, ponerlo a Javi, dividir la cancha, ¿no? A Javi por la derecha, a Enzo por la izquierda o al revés y dejarlo a Gómez más cerca de Parejo. Tú lo conoces con 11 años en Mendoza, en tu tierra. Sí, yo era el encargado de formar selecciones de toda la ciudad, así que me la pasaba mirando fútbol de chicos, que en ese momento me tenía apasionado, ¿no? Sí. Y bueno, conocimos a este personaje, tuvimos una categoría muy buena, que es la categoría 86, o sea, los chicos nacidos en el año 86, creo que fue la mejor, sin ninguna duda. Fue una camada de jugadores, bueno, Enzo ha terminado con la escalera del éxito, que ahora realmente comienza su profesión, ¿no? ¿Y había más gente? Sí, 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 hubieron chicos que fueron a River por su DNI, técnicamente bueno, otros de sacrificio fueron a Boca, un portero, creo que lo trajeron aquí a España, sí, una categoría espectacular, una categoría de chicos muy, muy buena. Bueno, y la mayoría debutó ahí en Mendoza, ¿no? En primera división. En primera división.